En la pista, lote número 37, son 14 novillas de vientre, el peso total para ellas es de 4.980 kilos, peso promedio para cada una es de 356 kilos procedentes de Puerto Boyacá, la base es de 7 mil pesos por kilo, pesadas a las 8 y 36 de la mañana, lote número 37, son 14 novillas de vientre.